¡Hola, hola, hola! ¡Qué semana movidita que tuvimos! La verdad, hermosa semana. Esta semana, la semana anterior, la otra y la que se viene. Se viene el triunfo. Pero bueno, vamos a arrancar, nos vamos a ubicar. Franco Correa, concejal Bellavista. Alcázame el buzo. Ya no tiene panza. Sí, está muy complicado de bolsillo. ¿Es el gobierno de Macri o es el gimnasio? No, no. Así, en ese orden. En ese orden. Nos ubicó mejor acá, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, familia? Gracias por estar ahí, como siempre. Sábado, 23 horas, Canal 13 de CCC. En el mejor lugar de tu casa comienza, como siempre, una nueva edición. Bellavista, visión para todos. ¡Arrancamos! Importante estas imágenes que vamos a ver ahora. ¿Sería el camión de Germán? No, no. El camión de la municipalidad de Bellavista. Exactamente. Bueno, lo vamos a estar escuchando ahí seguramente. Nuestro director se está renovando, como así también ampliando el parque automotor de la municipalidad. Es así, el intendente Sebastián Salazar entregó un camión cero kilómetro y también un usado que lo dejaron a nuevo. Exactamente, se reacondicionó casualmente esta unidad y bueno, esto va a significar un gran beneficio para todos los habitantes del municipio de Bellavista. Estamos haciendo la entrega, digamos, de un camión, de un camión cero kilómetro, que es un recolector de residuos nuevos, con el que viene a integrar parte de ese parque automotor, digamos, que, bueno, cada día va creciendo más y que tiene un solo objetivo que brindarle un mejor, digamos, servicio a nuestra comunidad. Este camión lo que va a garantizar es que la recolección de residuos, digamos, en aquel barrio que no tiene de manera periódica, sean de manera periódica y poder cuidar la salud. Digamos, esto tiene una cuestión de salubridad para, digamos, nuestro vecino. Y decir también que tan significativo o más significativo que la entrega de este camión tiene que ver la reparación de ese camión Mercedes-Benz, que es un camión, digamos, del año 2007, que la verdad que está sumamente deteriorado, lo hemos encontrado destruido cuando nosotros hemos asumido. Y, bueno, le decía que hacía una comparación de cómo habíamos recibido nosotros la ciudad, ¿no? Y que hoy, digamos, ese camión esté reparado, digamos, a nuevo. La verdad que nos llena, digamos, de orgullo y nos da ganas y nos hace ver que se pueden cambiar las cosas, que se puede construir una ciudad, digamos, diferente y, bueno, creo que estamos en ese camino. Son la adquisición de una unidad nueva para recolección de residuos. Es algo que realmente le hacía falta al municipio. Con esto incorporaríamos una tercera en funcionamiento. Y luego, que es totalmente cero kilómetros y esta unidad ha sido adquirida con fondos nacionales. Y también incorporamos a la flota un camión Mercedes-Benz, que ya es de propiedad de la municipalidad, pero que estaba prácticamente destruido y sin funcionar. Esta recondicionada nueva y todo eso se hizo con fondos estrictamente municipales. Pasan a conformar la nueva flota del municipio con unidad de cero kilómetro. Todo va en beneficio de la comunidad y, bueno, a lo efecto de mejorar los servicios que este municipio presta todos los días a la comunidad. Muchas expectativas para Bellavista con el inicio de la Zafra 2019. Exactamente, bueno, hablando de Bellavista, sinónimo de la caña de azúcar y, por supuesto, comienza un nuevo año. Y a través de la bendición de frutos y la misa se trata de revalorar esta situación que a todos los integrantes de esta gran familia de Conforme a Bellavista están esperanzados. Bueno, estamos viendo ya en imágenes lo que fue esta misa, la bendición que realizó el párroco de Bellavista Alejandro Zárate, a los trabajadores, por supuesto, también a la planta. La verdad que, bueno, esperemos que sea un buen año. Muchas familias de nuestro querido de Bellavista trabajan ahí. Así que, bueno, compartiendo imágenes en este momento de lo que fue la misa en el Ingenio Bellavista. Vamos a ver. Estamos trabajando para nuestra ciudad. El programa de pavimentación en distintos barrios, primera etapa, propone un total de 45.673 metros cuadrados de pavimento para nuestra ciudad, complementados con cordones cunetas, badenes e iluminación LED. Este programa es ejecutado con fondos propios del municipio. La ciudad sigue creciendo. Municipalidad de Bellavista. Intendencia Sebastián Salazar. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo. Manolo Fernández, Intendente. Juan Manzur, Gobernador. Osvaldo Jaldo, Vicegobernador. En Panadería Molina seguimos brindándote el pan más rico de Bellavista. Con una gran variedad de masas finas, tortas y muchas más variedades. Con la mejor calidad en nuestros productos para todos nuestros clientes. Panadería Molina. Avenida Fernando Pedro Riera, 122 Bellavista. Siempre escuchamos decir que los políticos están con la gente, pero Ramiro es la gente. Es de Bellavista, conoce la ciudad y la quiere, conoce a los vecinos y eso es a él. Es uno más, pero que los escucha, se preocupa y ocupa de los problemas. Piensa y hace. Ramiro Ruiz Concejal. Igual a vos. Trabajando desde el 2005. Barros y Asociados. Consultoría Contable. Consultoría Jurídica. Consultoría Registral del Automotor. Trayectoria y Responsabilidad. Al servicio de nuestros clientes. Barros y Asociados. Ubicado en calle Comandante Franco, 79, Bellavista. Vamos al otro lado. Hagamos este instante eterno. Manuel Fernández, Concejal, 2019. Volvé al cole con Mobilar. Impresoras, notebooks, computadoras, insumos para impresoras. Venía a Mobilar. Sucursal Bellavista. Manuel García Fernández, 281. Mobilar te conviene. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos durante nuestra gestión? Inauguramos el hospital. Eva Perón. Para que las mujeres de Bellavista y de todo el este podamos acceder a una atención materno infantil de alta complejidad, de forma segura y gratuita. No fue solo una promesa. Hoy es una realidad. El gaucho empató en casa. La verdad que jugó con un equipo que usted conoce. Sí, exactamente. Son la gente de San Juan. No vamos a decir... Son rivales de las tenias. Mil las tenias, querido. De paso, saludamos a toda la gente que nos ve permanentemente. Pero bueno, es los gauchos, los santos del este tucumano. Es un equipo aguerrido. Y bueno, empataron en el estadio de las palmeras. Vamos a compartir estas imágenes que fueron realizadas por nuestro compañero Sebastián Ruiz, que está en esta cámara. Vamos a ver entonces. Dale, Seba. En las altas cumbres o en las orillas. Y hoy estás tan hermosa, resplandeciente hermosa, que ya no pido nada más. Fueron como mil años de vida entre extraños, que ya no pido nada más. En los capullos de seda tejiendo. En los capullos de seda tejiéndote. En los capullos de seda tejiendo. En los capullos de seda tejiendo. Y hoy estás tan hermosa, resplandeciente hermosa, resplandeciente hermosa, que ya no pido nada más. Bueno, estamos viendo algunas situaciones, casualmente, se queman muchas calorías. No, yo no soy, no. Es él, ¿no? Lo que pasa... Salgo del cuadro, porque si no... Lo que pasa que al señor mucho... Yo le hago la pregunta y ustedes sabrán. ¿Le gusta la bicicleta a usted? No me gusta. No le gusta la bicicleta. Claro, tal cual. Pero apoyo a los que les guste la bicicleta. Exactamente, tal cual. Bueno, es un ejercicio altamente recomendable. Se queman muchas calorías y casualmente ahora vamos a poder ver cuáles son las imágenes que tenemos allí. Porque las clases de spinning son muy, pero muy buenas. Y tenemos dos profesionales que se llaman Jimena. Mavi y Jimena, las chicas que dan clases de spinning acá en Bellavista. En el salón, el cuadro donde estamos grabando spinning en Bellavista. Vamos a ver entonces a empezar a pedalear. Chiqui, 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 chiqui. Hola, soy Jimena Medina, la profe de spinning. Bueno, spinning es un ejercicio aeróbico donde se realiza en una bicicleta fija. En el cual el profesor le va dando órdenes para que regulen las cargas de acuerdo a las intensidades. Lo pueden practicar cualquier persona, varones, mujeres, no importa la edad, mientras y cuando tengan el certificado del médico donde lo autoricen a realizar la clase. Mis días, mis horarios son lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana, martes, jueves y sábado de 9 a 10 de la noche. En Manuel García Fernández, 2.65, Salón El Cuadro. Un agradecimiento enorme a los chicos de Bellavista Visión y al señor José Pita Leguizamón y a Lasha Leguizamón. Hola, soy la profe Mavi y enseño spinning en el Salón El Cuadro. Bueno, el spinning es una gimnasia que se practica sobre una bici estática y consiste en cambiar las intensidades de pedaleo en distintas secuencias de tiempo. Y lo pueden practicar todas las personas siempre y cuando tengan un certificado que, digamos, que certifique, por supuesto, que lo pueden realizar, que consistiría en un electrocardiograma. Los días serían martes y jueves 14 y 30 a 15 y 30 y de 16 y 30 a 17 y 30. Los sábados 10 horas y 15 horas. También lunes, miércoles y viernes a las 21 horas a 22 horas en el Salón El Cuadro. Hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo. Manolo Fernández, Intendente. Juan Manzur, Gobernador. Osvaldo Jaldo, Vicegobernador. Por el verdadero crecimiento de Bellavista. Rodi Díaz, Concejal 2019. Manolo Fernández, Intendente. Gonzalo Monteros, Legislador. Juan Manzur, Gobernador. Osvaldo Jaldo, Vicegobernador. Juntos para salir adelante. Tus anteojos están en Óptica Los Hermanos. Anteojos multifocales, monofocales y bifocales. Óptica Los Hermanos. Calle Manuel García Fernández, 115, Bellavista. Manuel Fernández, Concejal 2019. En Bellavista, Movilar te conviene. Descuentos por planilla e empleados de la Municipalidad de Bellavista. Créditos personales en el acto. Movilar te conviene. Ubicado en Avenida Manuel García Fernández, 281, Bellavista. Por un Bellavista de trabajo. Donde lo más importante sean nuestros vecinos. Doctora Mariela Pascual, Intendente. Julio Barreto, Concejal. Jorge Leal, Legislador. Juan Manzur, Gobernador. Osvaldo Jaldo, Vicegobernador. Somos Acción Regional. Siempre escuchamos decir que los políticos están con la gente. Pero Ramiro es la gente. Es de Bellavista. Conoce la ciudad y la quiere. Conoce a los vecinos. Y eso es a él. Es uno más. Pero que los escucha. Se preocupa y ocupa de los problemas. Piensa y hace. Ramiro Ruiz Concejal. En Radio Bicentenario, un equipo de grandes y profesionales te acompaña, te entretiene y te informa todos los días. Ponemos el poder de la radio en tus manos. 103.3 Radio Bicentenario, con la dirección de Carlos Alberto Robles. Cementerio, Parque Bellavista, suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Para que todos estemos mejor, José Pita Leguizamón, 2019. Trabajando por Bellavista, Concejal José Lorenzo Medina, con el legislador Pablo Alfaro. Juntos por el crecimiento de Tucumán. Escucha la musiquita, eh. Sí, está guay. A mí, la verdad, es que mucho no me cae muy simpático. Me estoy yendo en este momento, me voy, me voy, me voy. Cuando hay fiesta, cuando hay algo interesante, lindo, divertido, a mí no me llaman. Acá está. Acá está. Acá está. Bueno, no trajo una botella. Yo le voy a decir, el camarógrafo, el peticito, ¿me podés mostrarlo, Seba? A ver. ¿Cuál tercir me llevó a ver la Charlotte que estuvo en Tucumán en la presentación del Champagne Queen acá en la provincia de Tucumán? La verdad que hermoso evento. Hasta tiramos el corchito. Qué bien. No tenemos suerte. No trajo botellita, nada, ¿no? No, no lo tenemos. Para la próxima, para la próxima. Bueno, está bien. Para el 9 de junio vamos a brindar con el Champagne Queen. Eso, vamos todavía, ya saben, ¿no? Franco Correa, concejal Bellavista. Bueno, nadie se enteró. Franco Correa, concejal Bellavista. Vamos a ver a Charlotte en Tucumán. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en la presentación del Champagne Queen con la espectacular invitación de Charlotte Canigia. Espero que lo disfruten. Un beso a todos. Un beso a todos. Bueno, hoy en esta presentación del Champagne acá, junto a Pablo, junto a Charlotte. Yo, así, todo mucho, estamos junto a mi sobrino querido, Pablo Berzelitaki, que es el único que tiene la representación hasta este momento en el país, porque este Champagne es un Champagne LGTB+, o sea, significa que está hecho para la comunidad. Y bueno, felices, porque el Champagne es burbuja, el Champagne es amor, es seducción, es pasión, y eso es lo que estamos viviendo en esta noche. Charlotte, nuevamente con Pablo acá en Tucumán. Acá estamos con Pablo, me hizo su grabación. Es una tucumana. ¿Perdón? Es una tucumana. Obvio, ya está, ya soy de acá. No tiene la tonada, bueno. Lo grabo en vivo, mira, porque no se usa esto. Dale. Agamos la nota y hablemos. Hablemos. Bueno, con mi amiga Charro. Me encanta la luz divina. La luz de, bueno, ahí en esta presentación del Champagne, lo decía, ¿no? El Champagne es pasión, es fiesta, es alegría. Nos gusta mucho el Champagne, está buenísimo. La verdad es que sí. Bueno, también acompañando a Pablo, que me imagino que ya está con esta nueva temporada. ¿Qué colores se van a usar? El color que ves, es como, no se usa allá el gris ni el ceniza, así que está como, viste que el año pasado fue chocolate, ahora tiene un rubio muy fino y nada. Estuvimos, estamos cansados porque estuvimos todo el día dando vueltas a noche. Todo el día, desde las 6 de la tarde. ¿Por dónde no estuvieron? Estuvimos en la pelu, fuimos a almorzar y ahora vinimos acá. Bueno, ¿cómo está Charro? ¿Cómo están tus proyectos? Por ahora estoy en el bailando, está yendo bien por ahora. Ya va a ir el segundo ritmo esta semana, bailo, así que nada, re bien. ¿El corazón? Bien, tranqui, sí. ¿Sola de pareja? No, sola, sola. ¿Es mejor sola en este momento? Sí, estoy en un momento muy tranquilo y solitario, digamos. ¿El reality? El reality, acabamos de terminar la segunda temporada y lanzamos la tercera en agosto. Así que todo anda súper bien. Bueno, Pablito, para cerrar un mensaje para la gente que nos acompaña. Gracias por todo y, bueno, nuevamente acá y muchas gracias por todo. En Bellavista, Movilar te conviene. Descuentos por planilla e empleados de la Municipalidad de Bellavista. Créditos personales en el acto. Movilar te conviene. Ubicado en Avenida Manuel García Fernández, 281, Bellavista. Por el verdadero crecimiento de Bellavista. Rodi Díaz, concejal 2019. Manolo Fernández, intendente. Gonzalo Monteros, legislador. Juan Manzur, gobernador. Osvaldo Caldo, vicegobernador. Juntos para salir adelante. En Ospía le brindamos los mejores servicios de salud a nuestros afiliados. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Administrador José Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad. Con más obras. Con mejores servicios públicos. Con asistencia social. Con mayor desarrollo productivo. Con más cultura. Con más deporte y recreación. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Capital Provincial del Azúcar. Y es una persona que además de todos los valores que tiene, que ha hecho siempre todo por derecha, es un gran tipo y que quiere mucho a su ciudad. Soy Franco Correa. Hace 16 años realizo un trabajo social y solidario en el comedor de la Capilla de Santa Rita. Yo cierro con esta frase. Yo digo Franco 2019. Para que reforcemos nuestro trabajo, te pido que me acompañes con tu voto. De Carnes Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas. En Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carnes Somos, carnes de primera calidad. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Bueno, te quiero agradecer porque no faltó en ningún momento de la grabación. Eso que está en campaña permanentemente, recorriendo amigos, vecinos, en varios lugares. Mucha aceptación. La verdad, te felicito. Gracias, hermano. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes de lo que fue nuestra caminata en Colonia María Elena. Gracias a la gente por el cariño, la verdad. Y antes de ir al saludo, tenemos un saludo para el hijo de nuestro compañero. Quiero agradecer a la gente que me viste en el día de hoy, la gente de Yalo, que está en Galería del Ángel Local 11, exclusivo, ¿no es la ropita del día de hoy? Sí, muy bueno. Así que muchas gracias. También a la gente de Lux Peluquería, gracias a Carito Beso y a mi amigo Jorge Díaz Peluquería. Yo también me quiero sumar en agradecimiento a toda la gente que ha participado de acá, de Bellavista, en la organización. También se pudo conformar un anhelo, se pudo concretar ese deseo del ropero comunitario. Es así, el ropero comunitario María Santos Lobos, en homenaje a mi abuela. Está funcionando en Bellavista todos los días. Si te hace falta una prenda, un abrigo, vas y buscas ahí las chicas, te van a atender. Mi tía Liliana Décima. También si quieren colaborar y ponerlo. También, si la gente quiere colaborar, sobre todo con abrigo, porque es en frío, es muy bienvenido. Bien, bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final. Nos vamos a ir con el, le parece, con Charlotte y Champagne. Claro, pero por supuesto, mire usted, que no me invita, a mí no me invita. Pero bueno, el Cidre tiene la culpa. El saludo para Benjamín Cidre. Exactamente, amigazo. Nos vamos con Charlotte, le parece. Y nos vamos bailando, como siempre. Será tanto que viene. Chau, nos vemos, chau, chau, gracias. Chau, 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 chau.